El alfiler de nieve Un cuento de Julio Ángel Olivares Merino Hace muchos años, tantos que los bosques han olvidado el nombre de los reyes y las reinas que lucían coronas de fresón y pétalos por aquel entonces, en un pueblo diminuto, de nombre Lindiaia, vivía un zapatero barbudo y gruñón, con orejas puntiagudas y nariz reseca. Aquel hombre cazaba cuervos al amanecer para ponerlos en las ventanas de su oscura casa e imitar sus graznidos mientras remendaba el calzado de los aldeanos, mirando de soslayo la fotografía de su esposa, Trágilia, que había fallecido a causa de una pulmonía dos años atrás. El zapatero se llamaba Vraigú y tenía una hija de cabellos enmarañados, llenos de migajas de pan, revuelos y especias, como si la ventisca o la magia habitaran en ellos. Su rostro era inmaculado y sus brazos, largos y escuerzos, untados en luz de luna. El nombre de aquella pequeña era Yelnaide, y nadie jamás había escuchado su voz. La niña vivía junto a su padre en una casa de cortinajes mugrientos, tejado gris, fachadas vencidas y marrones, parecida a una onza de chocolate, a medio derretir. Yelnaide pasaba las horas del día, recostada en los extensos e infinitos campos del señor de la aldea, Serun Greylock, a los pies del espantapájaros Taldio, acariciando sus ropajes de franela, ajena a los cuchicheos de los lugareños, y a la llamada del padre, que la obligaba a cocinar para él piedras diminutas del arroyo todas las noches. Creía el zapatero que alimentándose de aquellos cantos rodados por la corriente cristalina, de uno en uno, su corazón se convertiría en una piedra fría e irrompible, y olvidaría por qué los hombres y las mujeres están llamados a sentir, alguna vez al menos, a lo largo de su existencia. Un día, el señor de la aldea, febril y con ojeras pronunciadas, convocó a los aldeanos para compartir con ellos una amarga y siniestra verdad que no le había dejado vivir en calma desde su infancia, algo que le había referido en Noche de Luna Llena, el último monaguillo del pueblo, Miseleo, aquel niño envejecido, con rostro de lechuza y rechinar constante de dientes, que, según decían, se había llevado la bruja de los bosques rojos la última víspera de Año Nuevo. Aquella historia había constituido la pesadilla más recurrente de Greylock desde la atardecida en la que la había escuchado de labios del monaguillo sin párpados. Explicó el hombre adinerado desde el balcón reluciente de su casona, desde su púlpito forrado en terciopelo, que jamás nevaba en Lindiaia durante la Navidad debido a una maldición revelada a los recién nacidos de la población por la matrona invisible, aquella que se aparecía cada vez que una mujer de Lindiaia se disponía a dar a luz. El monaguillo Miseleo la había logrado retener en su memoria durante años, antes de contarla a Greylock. Al parecer, dos siglos atrás, un desconocido había irrumpido en el pueblo, vestido con harapos algodonosos y resplandecientes, como de nube, cubierto con plumas de búho y empapado por la lluvia de otros lugares, lechosa y llena de espumarajos. Aprovechando que todos dormían y oculto tras el copioso manto de nieve que caía aquella madrugada, el extranjero había entrado en cada casa para robar los regalos que colgaban de cada árbol de Navidad. Descubierto por un niño sonámbulo, el extraño había corrido hasta la entrada del pueblo y allí, cavando profundamente en el manto de nieve que había cuajado durante las primeras horas de la noche, logró ocultarse junto con los diferentes tesoros que había arrebatado a cada familia. Hundido en su madriguera de nieve, había permanecido el ladrón hasta que aquel invierno pasó y la nieve fue derritiéndose para dejar al descubierto su cuerpo sin vida, rodeado por los presentes de la Navidad ya pasada. Ninguno de los niños del pueblo pidió de vuelta aquellos regalos. Ni siquiera los padres recordaban cuáles habían sido los que habían colgado en el árbol de Navidad para sus pequeños. Y así, allí, a las afueras del pueblo, junto al cartel que daba la bienvenida a los forasteros recién llegados, quedaron para siempre y a la postre desaparecieron el ladrón de ojos de seda y los regalos que nunca fueron entregados, todos salvo uno, que sí había sido recuperado finalmente por una ciega del lugar con la intención de entregarlo a su recién nacido. El regalo en cuestión, un alfiler oxidado con mango de cera y reflejos de viento en su punta. Greylock refirió en este punto que la Navidad no había vuelto a manifestarse desde aquel entonces en Lindyaya. Los mensajeros de la nieve pasaban de largo, pues se avergonzaban de haber ayudado a un ladrón a ocultar su delito entre copos relucientes. También los trineos, cargados de presentes, se desviaban hacia las tierras más alejadas del bosque. Contó Greylock que gracias a los caprichos o deslices del destino, él había adquirido el renombrado alfiler de manos de un mendigo del lugar a cambio de tres sacos de trigo y un puñado de hierbas aromáticas. Antes de desprenderse de aquel alfiler, el mendigo había asegurado al señor del lugar que frotado por las manos de una niña de corazón limpio, el alfiler traería de vuelta a Lindyaya la Navidad y su encanto, legando con ello un suspiro inmenso de nieve sobre los tejados del pueblo. La última Navidad, Greylock había regalado el alfiler oxidado a la más pequeña de sus hijas, pero al recibirlo de manos de su padre, esta, sintiendo celos de sus hermanas, a las cuales Greylock había entregado anillos y vestidos relucientes, corrió, y arrojó el alfiler a sus aguas. Con él, se desvanecieron todas las ilusiones de Greylock por volver a ver la Navidad. Recompensaría a quien encuentre el alfiler y lo traiga de vuelta, dijo Greylock al tiempo que elevaba la voz gradualmente y levantaba un cofre lleno de monedas de oro, mostrándolo a la multitud. Los aldeanos dejaron escapar un suspiro de fascinación, anhelo. Pero el silencio fue la respuesta, ya que ninguno de ellos se atrevía a cumplir con tal misión. ¡Ojalá no tuviera miedo al agua! Le dijo Yelnaede al espantapájaros, su compañero de cabello requemado y ojos desvaídos, agazapando su mirada contrariada. Me encantaría poder invocar la Navidad de nuevo. Todos los niños de este pueblo hemos crecido sin ella desde ese día. Tal Dio, el espantapájaros, no respondió, pero a ella le pareció que él se encogía de hombros, avivando el vuelo de un pájaro de plumaje transparente que había estado posado durante toda la tarde en sus cabellos de paja enroscada. Cuán poco imaginaba que ella sería la verdadera protagonista de aquella búsqueda en el fondo del lago. Nadie se atreve, pues, rompió Greylock el silencio de nuevo. Hay más de mil piezas de oro en este cofre. Los tejados de vuestras casas bien podrían quedar inmaculados con parte de este dinero. y vuestras familias tendrían alimentos y podrían sociar sus deseos de aquí hasta el final de sus días. Para ellos o para cada uno de vosotros hay suficiente, suficiente como para olvidarse incluso de este pueblo y recorrer el mundo sin pararse a pensar lo que uno deja atrás. Al oír aquello, Braigoo, el zapatero, rompió el silencio de las gentes y aseguró que él se ofrecía que haría todo lo posible por encontrar el alfiler. De hecho, sin esperar respuesta por parte de Greylock, corrió de vuelta a casa e hiló con los cordones de los zapatos que aún debía arreglar una cuerda regia y larga. Volvió después a pies del balcón del señor del pueblo cuando caía la tarde. Las gentes del Indiaia habían vuelto ya a sus hogares. El zapatero llamó al portón de Greylock y esperó unos instantes llenos de tensión y deseo. Cuando el adinerado del pueblo abrió, Braigoo se apresuró a decirle Yo encontraré el alfiler, señor. Y rebuscando el bolsillo de su sallo, Greylock sacó una moneda de oro y se la entregó sonriendo abiertamente. Es la primera de muchas. El cofre será tuyo si lo logras. Que esperen los zapatos roídos y desgastados. Ya tendrás tiempo de arreglarlos. Ahora te debes a mí y a tu promesa. Y Braigoo asintió. Aún no había cerrado Greylock la puerta de la casona cuando el zapatero había empezado ya a correr hasta los cultivos cercanos a la casona. Allí, tal y como esperaba, halló a su hija. y como esperaba, acercándose a ella, jadeante tras la carrera, le dijo No vengo a regañarte ni a pedirte que cocines para mí, hija mía. Le mostró la cuerda hecha de cordones de zapato. Quiero que hagas otra cosa. Y así, alejándola del espantapájaros, con mimos fingidos, la llevó hasta el lago para cumplir con lo prometido a Greylock. Para aquel entonces, ya había anochecido. Vraigú pidió a su hija que se sumergiese en el lago, cogiendo el extremo del cordón que, según le aseguró, él sujetaría para tirar de ella en caso de peligro. Nada había de temer, añadió. tras meter los piececitos en la orilla, tiritando la pequeña réculó. ¡No! Intentó resistirse, pero su padre la obligó a caminar y a tirar más y más del cordón hasta sumergirse. Pasaron unos instantes en los que una lechuza próxima pero invisible ululó al tiempo que latía con sequedad el corazón del zapatero. La luna parpadeó cuando el hombre dejó de sentir la tirantez del cordón. De inmediato tiró de él pero cuando éste salió de las aguas su hija ya no estaba en el otro extremo. Dudó por unos momentos sorprendido por su verdadero anhelo en aquel instante. No sabía si sumergirse él mismo pero con la única intención de buscar el alfiler. Temiendo sufrir el mismo destino que su hija el hombre desistió finalmente y en un solo momento ya se había olvidado del cofre del oro y de la posibilidad de escapar del pueblo para iniciar otra vida lejos de las suelas de zapatos y los cordones deshilachados que se apilaban en su taller. Mientras volvía a casa le pareció que unas siluetas pasaban vertiginosamente por encima de él y momentos antes de traspasar el umbral de su hogar advirtió que comenzaba a nevar. Pasó toda la madrugada ante la ventana remendando zapatos y rosón riendo los cuervos disecados de su alféizar. Seguía presintiendo el paso de sombras allá por encima de las nubes. Sombras que parecían posarse en los tejados y dejar sensaciones brillantes que lucían por unos instantes y al poco se apagaban. Después de coser la suela del último zapato que tenía que entregar al día siguiente se quedó dormido. Soñó con Yelnaide y lloró amargamente sin saberlo sin escuchar los estruendosos latidos de su corazón que él ya creía de piedra. Al amanecer cuando el pueblo despertó las habitaciones de cada casa estaban colmadas de regalos el griterío el jolgorio y la alegría despertaron a Greylock quien halló al pie de su cama un árbol de navidad de hojas perennes que había echado raíces en el suelo de haya. Lo contempló fascinado e incapaz de reaccionar o decir palabra. Sus hijas bailaban en torno a aquel tronco el tiempo parecía verse detenido y el árbol resplandecía. Se escuchaba una música cristalina venida de la nada que lo llenó de una serenidad indescriptible. Al poco liberado de aquel hechizo besó a sus hijas en la mejilla y corrió a casa de Braigú cargando con el cofre exultante de alegría deseando recompensarlo por haber recuperado el alfiler y deseoso de preguntarle qué manos inocentes lo habían frotado para obrar el milagro. al llegar comprobó que el zapatero estaba rígido muerto helado y empapado vestido con plumaje de búho Greylock sintió lástima por él y de súbito se le pasó por la mente la fugaz idea de que aquel hombre habría podido morar en el pueblo durante siglos aquel pensamiento lo escalofrió tanto que decidió salir de la casa a toda prisa olvidando el cofre con las monedas de oro en el interior una vez fuera vio a las gentes del pueblo en las calles bailaban vociferaban muchos de ellos descalzos sin los zapatos que diez atrás habían llevado a Braigú para arreglar se dirigían al lago para comprobar si alguien finalmente se había atrevido a sacar el alfiler aún nevaba y no dejaría de hacerlo durante días Greylock los siguió consciente de que el intrépido mensajero de la navidad no había sido el zapatero pero aún así con el deseo de descubrir quién habría sido al pasar por sus cultivos el señor del pueblo comprobó que el espantapájaros había desaparecido de sus tierras en su lugar un muñeco de nieve miraba al infinito elegante y grueso muy grueso de grandes ojos brillantes nariz de pétalos y cabellos de enramada pasaron aquellas navidades las más maravillosas las únicas que habían vivido los lugareños desde hacía siglos el lago se heló justamente en la víspera de año nuevo y los niños pasaron días y días patinando en aquella superficie sólo algunos no se atrevieron a repetir después de su primera experiencia sobre el hielo los que afirmaban haber visto sonreír a la hija del zapatero desde las profundidades debajo del espejo helado del lago el muñeco de nieve permaneció sonriente en su lugar hasta la llegada del buen tiempo con el primer abrazo de la primavera se fue derritiendo poco a poco hasta dejar al descubierto bajo su lana nevada y sin que lo advirtiese ninguno de los lugareños el cuerpo de tal Dío el espantapájaros también apareció abrazada al muñeco de paja dormida o muerta una preciosa niña de cabellos rizados bucles perfectos y vivos que sostenía entre el índice y el pulgar de su mano derecha un alfiler brillante con mango de cera era Yelnaede Dicen que justamente cuando los campos empezaron a florecer cuando el gris cambió a verde y la ventisca se hizo brisa cálida los aldeanos empezaron a sentir cada madrugada el tintineo de monedas en el interior de la casa del zapatero quien desde entonces se ha atrevido a acercarse lo suficiente a la ventana de aquella casa de paredes inclinadas afirma haber visto en el interior a la pequeña Yelnaede y al espantapájaros dejando en cada zapato de los apilados en las estanterías varias de aquellas monedas y un suspiro de gozo los regalos de la próxima navidad en Lindyaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!